Bueno, ¿te acordás del caso Teruel? Quique Teruel, obviamente el cantante de Los Nocheros, que acaba de anunciar hace pocos días que se retira como cantante profesional. Bueno, su hijo, recuerdo ustedes ya hace algún tiempo, allí lo están viendo, fue detenido y condenado, además también por abuso de una menor de 13 años, entre otros delitos que se le han endilgado. Después de esa condena, obviamente, estuvo detenido, estuvo en prisión y en las últimas horas un juez dispuso que tenga una prisión domiciliaria, una prisión domiciliaria, por supuesto allí, en la provincia de Salta. Un hecho que ha traído, en algunos casos, obviamente una polémica, que tendría una justificación, que es a propósito del deteriorado estado de salud de su madre y que podría enmarcarse dentro de esta cuestión a propósito del pedido de su abogado defensor. Y recordemos el audio de la confesión, Javi, porque es importante para entender por qué se genera toda una polémica al ser beneficiado con prisión domiciliaria, cuando él, en definitiva, reconoce haber abusado de una menor. Escucha. Hace mucho tiempo, hace como tres, cuatro años, que vengo diciendo que tengo que pedirle perdón a esa pendeja porque sí, porque se lo merece, digamos, ¿entendés? Porque, bueno, fue una pendejada. No puedo sacar cálculo ni en qué edad teníamos los dos, digamos, ¿entendés? Sí, entonces quería pedir disculpas. Y fue el día que te pedí disculpas, dos días antes, una amiga de añares, como de ocho, nueve años, por ahí, nos trachó en Face a dos amigos y a mí, diciendo que, bueno, que habíamos abusado de la mina, nada, a la media hora tenía carteles de mis amigos que decían violadores y yo tenía los huevos en la garganta. Fue como una situación muy densa, ¿viste? Muy, muy densa. Claro. Pero cuando me pasó eso, lo primero que pensé fue en vos, digamos, decía, bueno, vos querías pedir disculpas. Hace ya rato, ahora es la oportunidad de hacerlo, ¿veamos? No, no sé. Porque, bueno, porque no, o sea, con la mina esa, tuvimos, tuvimos los tres, pero, no, tuvimos dos de los tres. Y el único que no estuvo fue el que más la pasó peor, digamos. Yo me había quedado la duda de por qué lo hiciste nada más, digamos. Qué pregunta, ¿eh? Están siendo la necesidad, digamos, pero bueno. No sé, boludo Yo era muy pendejo Estaba No sé realmente No sé cuál es la respuesta A por qué lo hice, digamos Cuando lo hice En un momento no te gustó nada Porque sí me di cuenta, digamos Y nada Y pasaba el tiempo Y más me hacía las cabezas Así que culiao, fui Aparte era re pendeja, ¿me entiendes? Yo no sé, debo haber tenido Ya recibió casi 10 años Claro, yo tenía 7, 6 ¿Y qué tiene hoy? 10, 6 No sé Claro, de pendeja Nada No sé por qué No sé por qué yo ahora tengo 16, 17 Y lo pude No saber Las consecuencias Que podían traer después O lo que te podían causar No sé, capaz que fue tu primera experiencia ¿Me entiendes? Y cualquiera Este audio, por supuesto Sirve más allá de como confesión Como una prueba Porque hubo una denuncia Porque obviamente La justicia actuó La policía investigó Y fue condenada a 12 años de prisión Reiteramos Lautaro Teruel Hijo de Mario Quique Teruel Ex cantante ya De Los Nocheros Y nos vamos a ir allí A Salta Donde está justamente detenido En prisión domiciliaria Estamos con nuestro compañero Nuestro colega Enrique Pigueroa ¿Cómo te va Enrique? Buenas tardes Buenas tardes Javi Mariana Sí, estamos en el lugar Donde estaría Lautaro Teruel Hijo de Mario Teruel Quien se dio a conocer Ayer por una orden Enmanada por el Juzgado De Garantías Nº 1 El juez de Feria Martín Pérez Dio lugar Al habeas corpus Del abogado De Lautaro Juan Que la verdad Accedió A darle la domiciliaria A Lautaro Teruel En este lugar Que presentó El enojo de muchos Por la situación En la que se dio Recordemos que Él fue condenado En octubre Del 2021 ¿Por qué? Se trataría de Una infección En el dedo Que ya había presentado Hace varios meses Este pedido El abogado De Lautaro Entonces En un principio Ya había tenido El permiso De salir De la prisión Para que se le hagan Unos estudios Unos tratamientos Por esta infección Que tenía En el dedo Del pie Y que ahora Se niega A volver Porque Dice que ahí Sí fue En la celda Donde se infeccionó El dedo Entonces Él No quiere volver Entonces ese sería El pedido Del abogado De Lautaro Teruel Pero también Enrique Lo que se habla El doctor Juan Casabella Dávalos Presentó Un pedido De Agascorpus Por una cuestión También de Humanitaria ¿No es cierto? Por la madre Que estaría mal de salud Sí, mirá Podría también Entrar en el pedido El tema De la madre Cristina Laspeur La Moro También muy conocida Que presenta Por un momento Difícil de salud Que se Le había encontrado Dos aneurismas Cerebrales Que tuvo que ser Intervenida Quirúrgicamente Pero si uno Se pone a pensar También en la situación Hay muchos Privados de su libertad Que pasan Por la misma situación Entonces Porque a unos Sí Porque a otros No, por ejemplo No más allá Del nombre Si no estamos hablando De un caso De abuso sexual Que de cuatro denuncias Que dos fueron Comprobadas ¿No? Entonces Ahí es donde está El problema quizás Y ahora ¿Qué dice la sociedad Salteña Respecto de esto? Porque más allá Que sea el hijo Del cantante No deja de ser Un hecho Aberrante ¿No es cierto? El tema del abuso No, sí La sociedad Salteña Hizo conocer Rápidamente El descontento A través De las redes sociales Lo hizo saber Porque bueno Queda Queda en evidencia Quizás El por qué Para unos Sí Y para otros No Y por cómo Actúa también La justicia En Salta Así que Mucho Mucho repudio En las redes sociales Ante esta situación Que se dio a conocer Ayer O sea que este domicilio Que nos estás mostrando Enrique Es el domicilio Donde allí está cumpliendo La prisión domiciliaria Lautaro Teruel Que es una medida Que más allá De las circunstancias Humanitarias Que ha sido apelada Es una medida En cuanto a polémica Hay que ver cuánto Acá Pudo Beneficiarse También Por la aportación De apellido ¿No? De una familia Con A ver Con mucho reigambre Cultural En la provincia Pero además A nivel nacional Y sin duda Que el caso En su momento Ha generado Conmoción En función De la A ver De la propia Convención De Lautaro Que nosotros poníamos Hace minutos Al aire Si exactamente Quizás Puede ser el beneficio Por el tema De ser El hijo De un artista O también Quizás Por otro lado Recordemos También Que El juez Martín Pérez Estuvo involucrado También En el caso De las francesas Las turistas francesas Muy conocidas Aquí en Salta Quien El padre De una de las jóvenes Demostró El descontento Por La instrucción Que estaba a cargo Del juez Que fue Algo Bochornoso Según el padre De una de las chicas Francesas Así que también Hay que ir Por ese lado Quizás Claro Enrique Por último De allí De la casa Donde estás Contanos un poco Si está cerca De la zona principal De Salta Contanos un poco Para ubicarnos Que tipo de barrio es Si Mira La casa se encuentra Cerca de la avenida Belgrano Que es la avenida Que es la avenida Ancha Que tenemos Nosotros Aquí en la capital Salteña Cerca también Se puede decir De la casona Del Molino Que es un lugar Una peña También histórica Aquí En nuestra provincia Pero es una zona Muy tranquila Demasiada Demasiada Tranquila Ahí se puede ver En imagen Bueno Esta es la avenida Que yo le decía Es una Una de las principales Que tiene Salta Que es La más ancha Quizás Claro Y lo que queda Es arreglar Con la avenida San Martín Del servicio Penitenciario De Salta Teniendo en cuenta Que está A resguardo De ellos Más allá De que la justicia Le haya otorgado La prisión Domiciliaria Bueno Enrique Vamos a estar atentos También Si Si Tal vez Si Quique Teruel Quiere hablar En alguna oportunidad Lo ha hecho Con nosotros En A24 Recordás Mariana Que hemos hablado Con él En equipo de noticias En equipo de noticias Junto a Facundo Pastor Tal cual Exactamente En aquella oportunidad Estaría bueno También Poder hablar con él